Bueno compañeros, bienvenidos una semana más al canal Este es el último vídeo del 2019 Así que con este vídeo despedimos Hemos hecho una salida El compañero aquí, Andreu y yo Su padre nos está esperando ahora en el coche Que se ha cansado antes Y se ha ido a guardar trastos Y nada, hemos venido a la salida Hace una salida Badeando a la playa A una salida de agua que tenemos aquí Un sitio que me lo recomiendo de él Un sitio guapo, guapo Lo que pasa que como siempre Los peces salen cuando salen Vinimos otro día, estaba al mar distinto Y no salió ningún pez Y hoy hemos vuelto Y bueno, parece que lo hemos acertado Así que hemos cogido Andreu se ha marcado hoy dos palometones buenos Casi tres kilos cada uno Bueno, yo he sacado alguna pieza más Pero me ha tocado a los pequeños ¿Qué vamos a hacer? No todos los días he sacado a uno gordo Otro día vendremos y me tocará a mí el gordo Pero bueno, no nos podemos quejar Su padre también ha tenido bastantes clavadas Lo que pasa que es un as de la llisa Ha sacado bastantes llisas robadas Pero bueno Nos hemos divertido La verdad que todos los que hemos venido Hoy no había mucha gente Éramos cuatro Nos hemos divertido todos Así que nada Espero que os guste el vídeo Y nada Felicitaros las navidades a todos El año que viene Que sea mejor que este Que tengáis muchísimas capturas Y nada Y una sorpresita Que quería contaros también en el vídeo Voy a hacer un sorteo Un pedazo de sorteo Con Quinterpesca Gandía Voy a hacer un sorteazo Pero haré ya para después de Reyes Así que si no os han traído Lo que queríais para Reyes Hacemos un buen sorteo Y nada Que tengáis suerte De nuevo felices fiestas Gracias a todos Y nos vemos la semana que viene Gracias ¡Suscríbete! ¡Ida, ida, ida, ida! ¡Ara! ¡Ara sí! ¡Ara! ¡Nidia una mola de llices, eh! Todo puede ser ¿Creo que va para que haya? No lo sé Pero estaba al pleno de llices No sé lo que habré clavado Si es lechola no es más grasa Ahora, este carrete Tiene mucha fuerza Pero No es con la tegua Ni mucho menos Si es lechola Es menudo Ah, viene para casi ¡Bien! No tiene zij No tiene ¡Suscríbete! Bueno, ya tenemos el primero del día. Hemos tenido que bajar la calle del señuelo. He tenido una clavada a primera hora, pero no he podido grabar porque estaba muy oscuro. Ésta sí. Ésta sí. Mira. Mira. Yo llevo otra. Mira. 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 Mira cómo corre. Mira. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos ahí, vamos! 2 kilos... casi 2 kilos 900 pesa ahora aguanta mira que el padre de André lleva otra ahora hacemos el release la segunda de André del día y su padre clavado mira también otra esta viene mejor mira como se va buscando las piernas un tiburón, un tiburón ya se ha ido ¿qué? segunda, eh, segunda, vamos ahí y 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